Soñé todo lo que pasó en la película. ¡Un tema y nos vamos! ¡Ey! ¡Un tema y ya! ¿El lenguaje es una trampa? No. El lenguaje es el ratón. La trampa somos nosotros. ¡Pintura no es pintar! ¡Pintura no es pintar! La música es tan importante que es que la mentira de Dios existe por su culpa. ¡Pintura no es pintar! 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 ¿Cómo no me suicido frente a un espejo? Cuando está prohibido reunirse, cuando está prohibido besarse, cuando está prohibido abrazarse. El amor quiere salirse de sí, confundirse con su víctima como el vencedor con el vencido y conservar, sin embargo, privilegios de conquistador. ¡Venemos! La felicidad es un acto odio. Es el arte de prostitución.